En calle Londres con Ignacio Allende Por una esquina la vi aparecer Tenía las dos piernas y un pendiente La mano de Picasso y un corsé Me habló de la ruptura y sus vertientes El sueño de una herida en libertad Reímos enseñándonos los dientes Lloramos bajo el sol del Coyoacán Y me invitó a bailar Dentro de un mundo bidimensional Y me invitó a bailar En medio de una pista sideral ¡Viva la vida! Te dijo cuando ya se despedía ¡Viva la vida! Me ofreció rodajas de sandía ¡Viva la vida! Me dijo cuando ya se despedía ¡Viva la vida! Me ofreció rodajas de sandía Llevaba el corazón dentro de un lienzo Un par de espejos Un par de espejos Copas de coñac No sé qué cosas dijo de un tal Diego Algo sobre lo sobrenatural Y me invitó a bailar Y me invitó a bailar Dentro de un mundo bidimensional Y me invitó a bailar En medio de una pista sideral En medio de una pista sideral ¡Viva la vida! Y me invitó a bailar Me dijo cuando ya se despedía ¡Viva la vida! Te ofreció rodajas de sandía ¡Viva la vida! Me dijo cuando ya se despedía ¡Viva la vida! Frida, me dijo que ella se llamaba Frida